Muy buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa en Noticias Caracol ahora. Tema coyuntural el que vamos a abordar esta noche. La injerencia de Estados Unidos en la política colombiana. Casi nada. Para ello, tenemos dos expertos en el tema internacional. Muni Jensen, politóloga y analista caleña desde Washington en Estados Unidos. Y en Bogotá, Oscar Palma, profesor principal en la Facultad de Estudios Internacionales Políticos Urbanos de la Universidad del Rosario. Como ustedes pueden apreciar, Muni se encuentra en la parte superior de sus pantallas y precisamente Oscar Palma en la parte inferior. Muni, cuéntenos un poquito más de lo que usted ha hecho porque yo apenas hice una introducción muy corta. Pero que ha hecho usted precisamente para tener esa autoridad que sabemos la tiene y para hablar de este tema. Gracias, Juan Carlos. Estaba justo sonriendo porque me encanta que me presenten como caleña, que es como más me siento a pesar de los años que llevo aquí. Yo soy una ya veterana de Washington. Estuve en la embajada cinco años, estuve en medios varios años y desde hace más o menos seis, siete años soy asesora senior de la empresa Albright Stonebridge Group, que preside la exsecretaria de Estado Madeline Albright, una de las leyendas de la política de Estados Unidos. Así que desde todos los ángulos he vivido siempre vinculada a Colombia, un poco desde lejos. Ahora cada vez se hace más largo, pero muy vinculada con todo lo relacionado con la política latinoamericana y de Estados Unidos. Así que estoy encantada de estar aquí hoy. Oscar, usted nos puede contar un poco más así, redondeando, qué es lo que ha sido su vida profesional, catedrática, académica. Correcto, Juan Carlos. Buenas noches. Yo soy internacionalista de la Universidad del Rosario. Me he dedicado al estudio sobre todo de la seguridad internacional y los conflictos. Hice mi maestría en seguridad internacional en el Reino Unido. También mi doctorado en relaciones internacionales en el Reino Unido. Y he trabajado en Colombia para las fuerzas militares. Fui oficial administrativo del Ejército Nacional en la Escuela Superior de Guerra. Y ahora enteramente dedicado a la academia en la Universidad de Rosario. Bueno, muy bien. Pues con esta introducción vamos de una al grano. Ingerencia de Estados Unidos en la política colombiana. Comenzamos obviamente por las damas. Así que la pregunta es para Muni Jensen. Es una sorpresa hablar de este tema porque generalmente lo que hemos comentado justo también en época electoral es si llega a haber una injerencia de, por ejemplo, la política en la política colombiana de fuerzas externas de Estados Unidos. Esto es una especie de los pájaros tirándole a las escopetas lo que se ha armado a raíz de lo que yo creo que es una gran tormenta. Todo se centra en el hecho de que Donald Trump en una manifestación, en un acto electoral en Florida, pues quiso vincular a Biden con el socialismo latinoamericano. Donald Trump, como dicen las encuestas, está en una situación complicada, requiere del voto hispano y especialmente en el estado de Florida para buscar un camino a la victoria. Y en un acto que creo yo es un poco de desesperación y de una mirada un poco angosta, pues trató de comparar a Joe Biden con alguno dictador de extrema izquierda de América Latina y tratar de aliarlos a los dos cuando la verdad, por el récord que tiene Biden en América Latina y en Colombia, pues no hay muchos hechos que confirmen esa aseveración. Oscar, ¿cuál es su visión precisamente del tema y también después de escuchar a Mooney? Creo que estoy muy de acuerdo con Mooney en la misma línea. Hay un desespero en la campaña de Trump por llegar a algunos sectores de votantes en Estados Unidos, particularmente el estado de la Florida, que es un estado esencial para ganar las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Está tratando de construir una narrativa que de cierta forma ya existe en estas elecciones y es convencer al público de que Joe Biden es una especie de figura del comunismo internacional, del socialismo, que podría ser muy asociado al famoso socialismo del siglo XXI, a lo que llamamos castrochavismo en Colombia, pero la comparación realmente es remota. Difícilmente uno puede ver a Joe Biden como un verdadero comunista, como un verdadero socialista. Creo que es un intento de narrativas o de fortalecer estas narrativas que ya existen, pero no es muy clara la comparación, es decir, no es muy precisa, no es muy exacta en los hechos y en las realidades. Pero más allá de eso no veo que exista una influencia muy grande de la política colombiana en las elecciones de los Estados Unidos. Sin embargo, Óscar, teniendo en cuenta el tema que ya es poco más de un mes para que se efectúen las elecciones en Estados Unidos, el 3 de noviembre, en ese sentido también el tema de la posibilidad que puede existir de venezolanos que voten por Trump, cubanos exiliados que voten por Trump, e incluso colombianos que voten por Trump, precisamente a raíz de todo ese tema venezolano, el castrochavismo, todo ese tema que se está manejando. ¿De alguna manera pareciera bien encaminada la batería, por lo menos en la Florida, en ese sentido? Comienzo precisamente con Óscar. Bueno, Juan Carlos, esto es parte de toda una estrategia de campaña, es decir, no es obviamente la única estrategia. Yo creería que la realidad de América Latina para una gran cantidad de estados de Estados Unidos es muy ajena, estados importantes donde hay otros discursos, otras narrativas, otros actores que son importantes. El voto latino, por supuesto, es importante y en estados clave como Florida puede ser importante discutirse o pelearse ese sector del electorado. Esa narrativa de poner a Biden como una especie de amenaza comunista o castrochavista puede servir en algunos sectores, en algunas fracciones del electorado de los Estados Unidos, sobre todo en Florida nuevamente. Y uno podría decir, listo, es una estrategia acertada, pero tenemos que reconocer que en el grueso de la campaña, en el grueso de los temas de la campaña a nivel nacional y teniendo en cuenta, digamos, el plano completo de los estados en Estados Unidos, el tema de castrochavismo es muy limitado. Hay temas que son más importantes en la política exterior de los Estados Unidos que América Latina. Está el tema de Rusia, está el tema de China, está el tema de Medividente, las guerras en Afganistán y en Irak, que pueden ser más pesadas en los debates de la campaña que sencillamente la América Latina del castrochavismo y en la anticastrochavista. Muni, ¿qué piensa precisamente a propósito de esa inquietud que he planteado? Yo creo que es una forma de pensar en la región muy simplista y si bien en Florida son temas que de repente puedan tener eco, el tratar de buscar el voto cubano y el voto de la diáspora venezolana que estaba mirando y es menos del 1%, es casi 0,7% de la población hispana los venezolanos, o sea que aunque los temas son muy calientes, los venezolanos e incluso los cubanos que son 4% de la población, de verdad como votantes no suman demasiado, pero sí es una costumbre de los políticos en Estados Unidos de ver al mundo hispano desde el lente de Cuba y yo creo que en este momento la guerra entre los dos candidatos también refleja algunas equivocaciones de ambos lados. Biden en las últimas semanas solamente ha capturado el 65% del voto latino según las últimas encuestas, es mucho menos del que tenía incluso Hillary en su momento y yo creo que se equivocan los políticos en Estados Unidos a pensar que hay una cosa que se llama voto latino, porque yo creo que hay unas diferencias muy grandes según el país de origen, no es lo mismo las necesidades de un puertorriqueño que las necesidades de un mexicano, los intereses, cuánto tiempo ha pasado desde la experiencia migratoria y se tiende a simplificar mucho cuando es un grupo que se comporta igual que el resto de la población, las últimas encuestas de los hispanos muestran que la preocupación de la mayoría es la salud, el COVID, el empleo, la discriminación, temas que son iguales al del resto de la población, o sea que buscar ese voto como si fuera una demografía unificada no es tan efectivo, por eso creo que se concentran en estos nichos para ir mordiendo pedazos de la población de una manera pues casi individual. Como usted lo plantea, ir mordiendo pedazos para lograr votos, finalmente cada voto es oro puro en este instante de país y de elecciones en Estados Unidos, porque es que precisamente sorprende el hecho que se dediquen, o en este caso Donald Trump, se dedique al expresidente Santos, hablar del expresidente Santos y hablar también del candidato o excandidato presidencial Gustavo Petro, ¿no deja uno de sorprenderlo, de dejarle ahí un sabor de vale esto la pena y Colombia realmente es importante para ellos como tal? Le pregunto primero a Óscar Palma. No, miren, es decir, en los temas de la elección de Estados Unidos, los temas que vamos a tener en los debates, comenzando por el debate de mañana, el tema colombiano no es un tema relevante. Para el voto, para el votante de los Estados Unidos, Gustavo Petro es una persona desconocida. No podemos creer que la política colombiana, que la dinámica de las elecciones y el liderazgo presidencial en Colombia es relevante de alguna forma en los grandes debates de elecciones de Estados Unidos. Creo que lo decía muy bien Munir en este momento, hay temas que son mucho más importantes como la pandemia, como la economía, como el problema racial, las protestas que han surgido recientemente, son temas verdaderos que le importan mucho al votante. Incluso los temas de política exterior tienden a veces a ser muy remotos en el votante promedio en Estados Unidos y por allá si hablamos de política exterior, Colombia incluso está muy abajo en la agenda. A veces lo vemos un poco más grande nosotros desde acá, el peso que puede llegar a tener, pero muy seguramente muchos de los votantes de Estados Unidos no tienen ni idea quién es Gustavo Petro y tal vez no tienen mucha idea tampoco de quién es el presidente Santos. Entonces creo que los temas de la elección son otros, las figuras de la elección son otras e incluso las figuras a través de las cuales se puede construir esa narrativa de la cual estábamos hablando del fantasma, del comunismo, del socialismo, son otras muy diferentes. Poner a Gustavo Petro en el debate electoral de los Estados Unidos no tiene ningún peso para para la electorada. Así es. Muni, ¿qué piensa usted del tema como tal? Primero que creo que Gustavo Petro está siendo utilizado como una ficha electoral en una de una manera muy pues muy irresponsable y que no no tiene nada que ver con lo que va a ser la campaña ni con la prioridad que tenga Colombia ni para ninguno de los dos candidatos francamente gane quien gane van a estar bastante ocupado resucitando la economía de Estados Unidos, controlando el COVID y tratando de manejar este estallido social que hay en las calles de todas las ciudades. Pero sí hay una cosa que me parece complicada dentro de este contexto y es las evidencias que se han mostrado de que funcionarios colombianos están tratando de hacerle propaganda o de hacerle campaña a uno de los dos candidatos y en el caso de las noticias recientes a Donald Trump. Y yo creo que ahí sí se equivoca Colombia o los funcionarios del gobierno porque eso va completamente en contravía de lo que ha sido la política de Colombia con Estados Unidos y de Estados Unidos con Colombia y eso la viví yo en carne propia y siempre ha sido de naturaleza bipartidista y siempre ha sido un ejemplo para toda la gente internacionalista en Washington que sigue América Latina. Colombia siempre ha sido una especie de ejemplo a seguir de cómo relacionarse con con los presidentes que haya en los dos países para para adelantar una agenda que es importante para la misérico. Muni, precisamente con esa precisión que usted acaba de hacer, ¿a qué peligros se enfrentaría Colombia como Estado, no como gobierno de cara a lo que pudiera ocurrir después del 3 de noviembre? Bueno, que si gana Biden ellos se han alineado con Trump y la política exterior de Biden pues yo no creo que vaya a tomar ninguna represalia contra Colombia pero sí rompe una tradición de más de 40 años donde siempre Colombia ha tenido, incluso no importa quién esté en el poder, yo trabajé en la embajada con el gobierno de Bush y con el gobierno de Obama y en ambos casos había relaciones a nivel de Departamento de Estado, Departamento de Defensa, Congreso y se buscaba que Colombia fuera parte de la agenda dipartidista de Estados Unidos y como siempre fue un gran ejemplo, de hecho muchas veces cuando la secretaria, exsecretaria Marlene O'Brien habla sobre Colombia se refiere a que es uno de los éxitos más grandes de la política exterior de Estados Unidos la idea de haber mantenido esa relación e incluso con actos pequeños y aislados yo creo que eso sí le pone una mancha a lo que quiere hacer Colombia con Estados Unidos. ¿Cuáles son esos temas coyunturales de cara a lo que será el primer debate mañana entre los dos candidatos presidenciales? Los temas fundamentales a los que verdaderamente el electorado en los Estados Unidos le pondrá atención y que serán digamos el norte para poder tomar una decisión de aquí al noviembre 3 cuando se realicen las elecciones. Comienzo con Mooney. Creo que lo más importante, más allá de los temas que se vayan a tocar, que Oscar hizo alguna alusión y seguro entrará en mayor detalle, es que es el primer cara a cara que tienen los dos candidatos. Trump ha acusado mucho a Biden de hacer campaña desde su sótano y de hecho Biden ha sido poco visible y está dejando creo que estratégicamente que Trump se haga daño a sí mismo sin confrontarlo muy directamente. Trump se ha dedicado a cuestionar la salud mental y la agilidad mental de Joe Biden. Yo creo que mañana tiene las de perder Biden primero porque está ganando en las encuestas y segundo porque los que hemos seguido campañas y sobre todo la de 2016 vimos cómo fue acabando Trump primero con todos los contrincantes de su partido y luego con su rival Hillary Clinton en los debates. Él se quita los guantes para debatir y es un contrincante peligroso. Entonces creo que lo que hay que ver primero que todo y los temas que se van a tocar es el estilo de estos dos candidatos que por primera vez en un buen rato se van a enfrentar en un escenario. Oscar Parna, ¿cuál es su pensamiento frente a este tema? Recordando además que mañana en Noticias Caracol ahora vamos precisamente a entregarles a ustedes, a quienes nos siguen, todas las incidencias de ese debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden. Oscar, cuénteme. Lo que dice Muni es cierto. Vamos a ver una confrontación de carácteres y de personalidades, de carismas muy diferentes y eso va a ser interesante en la discusión. Eso hay que verlo bien y como siendo el primer debate pues nos dará una especie de base para lo que viene en los próximos debates. Creo que en temas de agenda como tal va a estar el COVID, la pandemia, por supuesto lo que Joe Biden asume es un muy mal manejo por parte del presidente Trump. Seguramente la economía también será un tema y la economía muy relacionada también con la pandemia, el problema de los cierres, la recesión, en fin. Muy probablemente también el tema de las protestas sociales, el movimiento de Black Lives Matter, ese momento de tensiones tan grande que está experimentando Estados Unidos en este momento entre personas y entre el movimiento de afro o quienes apoyan la libertad, los derechos del movimiento afroamericano y esos movimientos como de supremacía blanca y milicias incluso que han salido por allí en algunas de las ciudades de Estados Unidos. Ese debate también puede estar por ahí y estamos a la espera de si Joe Biden va a aprovechar el momento para hablar del reporte que sacó el New York Times este fin de semana sobre los impuestos del señor Donald Trump, la cantidad de imprecisiones que existen allí en sus declaraciones, bueno, una cantidad de sospechas que hay sobre el pago de impuestos por parte de Donald Trump, a ver si sale tal vez en esta discusión también, si Joe Biden aprovecha eso para darle un poco más duro, más fuerte al presidente Trump. El tema Rusia, ¿qué tanta incidencia tiene para un votante en los Estados Unidos? La intromisión rusa, la posibilidad de la intromisión rusa. Pregunto primero a Muni Jensen. Es un hecho que hay desde ya, la presencia de hackers rusos tratando de interferir en la campaña, es una de las preocupaciones más grandes que tiene en este momento el FBI y una de las investigaciones más serias que están llevando a cabo. Lo que están usando ahora es tratando de que las noticias, digamos falsas y la desinformación llegue a aquellas personas con mucha credibilidad para que esas personas con mucha credibilidad las puedan replicar y es una amenaza seria que está en este momento documentada y que sin duda va a hacer más, se va a recrudecer en las próximas semanas ya en la recta final de la campaña. Oscar, ¿qué piensa del tema de la intromisión rusa? Sí, digamos que eso está planteado desde hace tiempo. El FBI, como lo decía Muni, viene desde hace rato diciendo ya hay evidencias de intersecciones, de participación de algunos grupos a través de redes sociales en las elecciones. Eso es un hecho. ¿Qué tanto llegue a preocuparse el votante promedio en Estados Unidos? Tal vez no mucho, tal vez en algunos estados más que otros. Lo preocupante es que tienen nuevamente la posibilidad de influir en las elecciones de los Estados Unidos como ocurrió en el pasado. Estas ideas que se reparten, que surgen en redes sociales, en Facebook, en Twitter, hay una participación muy grande de hackers rusos tratando de dividir ánimos, caldear un poco la cosa y eso les puede servir otra vez. Entonces, la preocupación es esa, que haya una perturbación de la buena discusión, que haya una cantidad de fake news, de noticias falsas, de... En fin, toda esta cantidad de cosas que vemos hoy en día en las elecciones, pero el votante promedio tal vez no se preocupe mucho por eso. Muy bien, muy bien, Jensen, Oscar Palma, les agradecemos. En nombre de Noticias Caracol ahora todas estas conclusiones, estas luces que nos han entregado de cara a lo que serán las elecciones el próximo 3 de noviembre en Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Hacemos una pausa, pero cuando regresemos nos acompañará Ricardo Ospina para contarnos qué tiene en su radar. Gracias por seguir con nosotros. Y ahora saludamos a Ricardo Ospina, director de Servicios Informativos de Blu Radio. ¿Quién nos cuenta qué tiene hoy en su radar? Ricardo. Hola, muy buenas noches. Comenzando semana en el radar en Sala de Prensa de Noticias Caracol, ahora ponemos el nombre del ex jefe paramilitar Rodrigo Tobar Pupo, conocido con el alias de Jorge 40. El ex cabecilla del Bloque Norte de las Autodefensas, conocido como uno de los más sanguinarios jefes del paramilitarismo, fue entre otros el responsable de la masacre del Salado en el sur de Bolívar que dejó decenas de asesinatos y además de ello miles de campesinos desplazados por la violencia. Jorge 40 llegó al país en un vuelo proveniente de Estados Unidos que trae a todos los deportados a Colombia, que no pueden permanecer en territorio estadounidense, y regresó luego de una solicitud que hizo el gobierno del presidente Iván Duque para que en Colombia responda ante la justicia ordinaria por más de 1.486 investigaciones en su contra. Tiene 38 medidas de aseguramiento y 34 determinaciones que lo vinculan directamente con múltiples crímenes, desplazamiento forzoso, matanzas, masacres, desaparición forzada y muchos otros crímenes cometidos por el paramilitarismo. Jorge 40 fue expulsado de los beneficios de la Ley de Justicia y Paz en el año 2015 porque ha sido uno de los ex jefes de las autodefensas que menos verdad le han dicho a las víctimas en el país y a la justicia colombiana. Por eso hace cinco años que no tiene beneficios y lo esperan muchos años de prisión en nuestro país. Lo que están pidiendo ahora las víctimas de las acciones criminales de las autodefensas es que Jorge 40 diga la verdad sobre por qué cometió los crímenes que cometió en un momento muy complicado de la guerra en Colombia. Se espera que Jorge 40 revele, entre otras cosas, y llegase a determinar que hablará o ante la JEP como testigo, o ante la Comisión de la Verdad o incluso ante la Justicia Ordinaria quiénes fueron sus principales soportes en materia política porque no se han conocido, tampoco quiénes fueron los empresarios ni los integrantes de las Fuerzas Armadas que apoyaron al Bloque Norte de las Autodefensas. Esa parte de la verdad no se ha conocido y es trascendental que Jorge 40, ahora en Colombia, las cuente y las diga. Es crucial proteger su seguridad, va a estar detenido porque tiene muchos crímenes a cuestas y es un deber del Estado colombiano evitar que sea asesinado víctima de atentados. La verdad de Jorge 40 es muy valiosa para el futuro del país, sobre todo para sus víctimas. Gracias Ricardo, llegamos así al final de Sala de Prensa. Sigan en Noticias Caracol ahora con signo pesos. Muy buenas noches. Gracias. Gracias.